Para todos mis hermanos boricuas, como ustedes saben, siempre lo he dicho, si yo no hubiera sido mexicano, hubiera sido borico. Aquí es donde tengo mis mejores amigos de vida, los que han peleado conmigo esas batallas hombro con hombro, que me hicieron soñar también esas grandes leyendas. ¡Venme nada más, papá! Don Pedro Morales, miembro del Salón de la Fama, Carlos Colón, Mara Rodríguez, Chiqui, y todas esas grandes estrellas que salieron de la isla, y voy pasando por aquí, por esta avenida en el Culebra, Puerto Rico, que le digo a mi mujer, y de pronto ya lo empiezo a reconocer, Pedro Morales. Me estuve aquí para tomar una foto, señores, que Dios me los bendiga, que viva Puerto Rico, que viva México, que viva la lucha de México.